Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roderios Pedales con esta rutina de piernas, escuchen bien lo que les voy a decir, allí en la pantalla ustedes van a ver todas las series de calentamiento y las series de trabajo, algo bien importante amigos, tenemos que saber diferenciar en lo que es una rutina intensiva y una rutina de volumen, yo les voy a explicar lo siguiente para que tomen en cuenta la situación, esta rutina está hecha basada en lo que es el push pull leg, lo que llaman empujar, jalar y piernas en español, ahora me han preguntado varias veces en el canal por qué tan poquitas series, amigos para poder tener un entrenamiento intensivo no se puede hacer excesivamente serios, como lo dice Dorian Yates aplicando el sistema de lo que es el heavy duty, él mismo lo dice, claro es imposible hacer un entrenamiento intensivo de piernas con más o menos un número de siete series en lo que es el leg press, evidentemente es cierto amigos porque haciendo siete series en un solo ejercicio es algo complicado aplicar lo que nosotros podemos llamar exactamente el entrenamiento intensivo, ahora cuando ustedes quieren hacer un entrenamiento de volumen, todo cambia, la palabra lo dice, volumen es un alto número de series, evidentemente ya no puede aplicarse lo que es el entrenamiento intensivo, que es lo mejor para ustedes, eso lo tienen que averiguar ustedes, la única manera de saber que puede ser mejor es sencillamente aplicando cualquiera de los sistemas de entrenamiento y ustedes verán que funciona más con ustedes, aquí hay que hacer ello, de lo contrario amigos es complicado para que ustedes puedan saber qué es lo que les funciona más, ahora no importa si es push, pull, legs, si es entrenamiento alemán, torso, pierna, si ustedes van a hacer un entrenamiento dividido, tres días seguido, dos días de descanso, tres días seguidos, un día de descanso, el entrenamiento de cuatro veces por semana, que es lunes, martes, jueves y viernes, no importa amigos, qué sistema de entrenamiento ustedes estén haciendo, si lo van a hacer intensivo, lo van a hacer de volumen, aquí lo importante es ponerle corazón a lo que ustedes están haciendo para poder tener resultados, pero escuchen bien, si no hay una buena alimentación, suplementación, dedicación y un buen descanso, va a ser complicado amigos, que ustedes puedan tener resultados, no importa cuánto ustedes entrenen, ahora este ejercicio es bien interesante, un ejercicio nuevo, yo nunca lo había hecho, aquí la idea amigos, es usar un peso que les permita a ustedes concentrarse, usar la conexión muscular para trabajar los isquiotibiales o llamados a bicefemoral, más popularmente, ahora amigos, escuchen bien esto, cuál es el problema de ponerle más peso de lo normal aquí para hacer este ejercicio, cuando digo más peso de lo normal, es un peso en la cual ya comienza a trabajar más la espalda baja que los glúteos y los isquiotibiales, aquí tienen que tomar en cuenta que cada vez que ustedes suban, tienen que contraer los glúteos, así mismo como lo estoy diciendo, cuando ustedes tienen un buen desarrollo en los glúteos, tienen menos posibilidades de que tengan lesiones en la espalda baja, entonces allí amigos, dejen la vergüenza y la pena y no porque sean hombres no van a hacer glúteos y van a decir que eso nada más son ejercicios para mujeres, bien equivocado está el que diga ello, este ejercicio bien a bueno amigos, aquí lo único que falla es para mí en mi caso personal, un poquito el equilibrio por los zapatos más que todo, aquí hay que usar, si se puede hacer descalzo este ejercicio, es mucho mejor, si se puede hacer con unos zapatos a planos adecuados, también sería interesante, aquí es lo mismo, aquí se trata de hacer el ejercicio con un peso en la cual ustedes puedan concentrarse, subir y bajar bien, ¿qué sentido tiene? ponerle un peso exagerado, donde ya comienza a intervenir otros músculos y terminen doliendo las rodillas, que eso es una cosa que cuando comienza el dolor en las rodillas para quitarse ese dolor es bien complicado, ahora, ¿qué es lo que sucede? muchas ocasiones los dolores en las rodillas, en los codos, en cualquier parte del cuerpo amigos, es por no calentar como debe ser, la gente cree todavía que calentar es montarse en una bicicleta, perdónenme por medio raírme, pero es que es cierto, ustedes no pueden montarse una bicicleta y hacer bicicleta por 20 segundos y después acostarse en el banco plano de prez de banca, para hacer prez de banca, perdón, y hacer amigos con 100 kilos, comenzando a hacer con 100 kilos, imagínense ustedes, entonces tienen que tener mucho cuidado con ello, este ejercicio, bien interesante, para activar los isquiotibiales y también llamados, como dije anteriormente, bicefemoral, ¿qué es lo que sucede aquí amigos? tomen en cuenta, que si ustedes suben más de los 90 grados, se pierde la tensión del movimiento, más de 90 grados significa que los pies, ustedes están viendo ahí los pies con la mancuerna, si yo trato de llevar esos pies hacia mis glúteos, tengan la seguridad de que ahí se pierde todo el trabajo, porque se van a aflojar los músculos, la idea es llegar a los 90 grados y volver hacia atrás, este ejercicio es bueno para lo que es la conexión muscular, cuando hay gente, hay mucha gente que cuando hace el ejercicio de la máquina no siente que está haciendo el ejercicio y no siente efectividad en ello, aquí tenemos una gran opción, evidentemente amigos, no es esta una panacea, es el, podemos llamar también el missing link, lo que llaman el eslabón perdido para poder lograr el desarrollo muscular en los isquiotibiales, no es así, siempre hay que combinar todos los ejercicios, ahora bien importante que muchos de nosotros dejamos atrás los ejercicios isquiotibiales, porque amigos, es más el desarrollo que ustedes ven en muchas ocasiones en los cuádriceps y poco desarrollo en los bicep femoral, ahora amigos, aquí se despide siempre robo los pedales, terminando con esta rutina, con este ejercicio de pantorrillas, allí siempre hay muchos preguntándome qué pasa con Keston, el desarrollo de las pantorrillas de él no es tan a tono, yo le dije qué hay que hacer, él no quiere y no puedo obligarlo, porque recuerden, yo no lo entreno a él, él es mi compañero de entrenamiento, que son dos cosas diferentes, bueno, como siempre, aquí se despide robo los pedales con la señal de costumbre, estamos a la orden allí en la casilla de comentarios, paz y amor. ¡Gracias!